El niño crecía y se fortalecía en el Espíritu, vivía en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¡Qué hermoso! La natividad de San Juan Bautista, y nos dice eso de él el Evangelio. Es un niño amado por Dios como cualquiera de nosotros desde antes de la creación del mundo, pero él con una misión especial, que es señalar al Mesías. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dirá, y conviene que yo mengüe para que él crezca. Dice el himno de su liturgia, profeta de soledades, labio hiciste de tus iras para fustigar mentiras y para narrar verdades. Ojalá nosotros seamos así. Aunque la verdad a veces sea incómoda y sea perseguida, él murió mártir al final por defender la unidad y la fidelidad del matrimonio. Hoy en día estas verdades están perseguidas. Nosotros seamos también profetas para anunciar la verdad de Cristo. Que Dios os bendiga a todos.